Estamos sufriendo más, no solo en los deportivos, sino que son golpes duros para el jugador individualmente, pero también para el grupo. Nosotros aquí tenemos un grupo que se va fortaleciendo como grupo día a día, en la convivencia diaria, en valores que tenemos en común y en valores que nosotros estamos fortaleciendo cada día. Y bueno, un compañero que está sufriendo es tener todo un grupo que está sufriendo por la lesión de un compañero. Lamentablemente han sido varios, hoy ya tuvimos dos, felizmente de poca entidad, pero que los sacaron hoy del partido y veremos a ver qué recuperación tiene. Pero eso es quizás lo difícil de estos momentos porque hemos perdido, como usted dice, muchos jugadores en pocos partidos.